Desperté y menuda desilusión la que me llevé, descubrí que he vivido una falsedad sin necesidad. Y estamos acá en BoxMoop con la cantante internacional Lena Burke, bienvenida al canal. Gracias, feliz de verte otra vez. ¿Cómo te sientes nuevamente de estar en Colombia, un país que te recibe con los brazos abiertos? Feliz, siempre estoy feliz de venir y volver y volver y volver. Entonces, pues he venido por una causa muy bonita. Estuvimos unidos por Jordano, el cantautor venezolano que está en estos momentos padeciendo de un cáncer. Y vinimos a recabar fondos con la Fundación Prometo, que se encarga justamente de recabar fondos para músicos con enfermedades. Entonces, pues, qué más que hacer esto por un amigo y por un colega. Entonces, aparte de eso, vengo también a hacer mi showcase acá y a tocar un poquito de mis canciones hoy aquí en el sitio. Y bueno, también a contarte un poquito de todo lo que estoy haciendo. Sé, porque me enteré, que estás también promocionando una canción que ya viniste a promocionar, pero que esta vez viene con video incluido. Sí, 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 con video clip que ya salió, ya está en mi canal de YouTube, Lena Burke. Y se llama Si ya no tengo tu corazón. Y bueno, pues hoy la voy a cantar esta noche. Y ya tú sabes, es tipo pachanga, así más. Menos baladosa, como yo lo tengo acostumbrado. También sé. Mira cómo investigo bastante. Que vas a hacer una gira con un artista internacional. Cuéntale a todos de qué se trata y cuándo arranca todo este proceso. Sí, pues hoy, tan trápido como la semana que viene, empezamos una gira de, como somos el opening act, yo con mi banda, de Josh Stone, la cantante inglesa, que bueno, la admiro muchísimo. Y pues vamos a hacer ahí, vamos a hacer cosas muy bonitas, porque yo en español, en inglés luego, y vamos a estar por Chile, Argentina, toda Sudamérica, Brasil, varias ciudades, Bolivia. Y bueno, si Dios quiere, que vengamos a Colombia también. Yo siento que tú sientes, y hoy se oye rebundante, algo por Colombia. ¿Qué hay en ese corazón por Colombia? Tú sabes que cuando uno viene a un país por primera vez y te acogen así, tan lindo, eso se queda para siempre aquí. Y así fue la primera vez que yo vine con tu corazón, con mi canción Promocionando tu Corazón acá, a Colombia. Me dieron un cariño así lindo, luego con Alex Orgilena, con Alex Jorge Villamizar también vine y fue maravilloso. Entonces fue siempre, me demoro en venir, pero vuelvo. Tu carisma, tu belleza, ¿esto es clave para triunfar en el ámbito de la música? Yo creo que todo cuenta y todo vale y todo adiciona, ¿no? Es importante el conocimiento, yo estudié piano clásico por muchos años y soy músico, me siento más músico que artista. Pero todo vale, todo es un paquete, hoy en día hay que, todo, las redes, yo hago de todo, produzco mis cosas, mi espectáculo, todo. Entonces hay que estar detrás de todas las pequeñas cosas que hacen lo que es en realidad lo que la gente ve al final, ¿no? En un artista. Hola mis amigos de Boss Move, soy Lena y estoy aquí con ustedes en Bogotá, Colombia y sigan viendo mi entrevista. Los quiero mucho, gracias por apoyar mi música. Chao. No tengo, 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 si ya no tengo tu corazón.